Bueno, tenía mucha ilusión de que viniese hoy aquí porque teníamos ganas de dedicarte un programa. ¡Ay, qué maravilla! Teníamos ganas de ser... Bueno, pues de que viniese a Canal Sur a hacerte una entrevistita. A saberlo primero, ¿cómo estás? Quiero que me cuentes cómo estás, que nos cuentes a todos. Estoy como nunca. ¿Sí? Estoy que mira, mira, mira. ¡Ole, mira! ¡Tacatá, tacatá, 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 tacatá! Muy bien. Mira, no, estoy de verdad, de verdad, como si volvieran a hacer todos los días. Porque, a ver, ya lo he contado por ahí, pero es que es verdad. Cuenta, cuenta, cuenta. Repito, pero mira, 10 años sufriendo muchos dolores. Y de repente llega uno y me dice, oye, nena, que esto todo lo arreglo yo. Y me lo solucionó, me quitó los dolores tan bestias que tenía, empecé a poder trabajar mejor con mi pierna, muscularla más. Y ahora es que camino una hora y media todos los días, que yo antes no andaba ni cuatro pasos. ¿En serio? Antes no podías ni andar, pero eran dolores, dolores. Y podía andar. Lo que pasa es que de repente a los 10 minutos me hacía clac, se me pillaba un nervio y ya me quedaba tirada. Entonces, claro, también psicológicamente eso hace que tú te frenes, ¿no? Porque no tienes seguridad a la hora de moverte y de salir. Y ahora estoy que no hay quien va a aguantar. Claro. Tengo al perro loco. El perro está encantado. Ahora el perro sale a pasear un poquito más, ¿no? Claro, todo esto hay que recordar a los que nos estén viendo que es a raíz del accidente aquel que tuviste hace un montón de tiempo. Es que sí. Que te dejó unas secuelas ahí complicadas. Es que todos lo hemos vivido casi como si fuese nuestro porque sabemos que lo pasaste muy mal. Pero cuando hablas de dolores, ¿qué decías? Es que antes me has contado que eran dolores que todas las cuatro y media se acababa tu día. Sí, no, no. Yo, hombre, a ver, he estado en muchas fases. Pero sí que es verdad que la última fase era ya que, bueno, pues yo ya lo había dado por hecho. Que mi vida era que a las cuatro de la tarde se acababa. Entonces, si algún día tenía cualquier cosa, pues bueno, pues luego me tiraba tres días de recuperación o cuatro días de recuperación en cama, digo, ¿sabes? Con la patata tiesa. Pero ahora no, ahora tengo una energía que no sé qué sé con ella, así que me salgo del parche. Y además lo más bonito es que es una energía que transmite, que nos llega aquí a todos. Esa sonrisa que tiene Esther que nos llega aquí a todos y nos da su vida. Pues nada, nada, yo energía os la regalo porque estoy de verdad llena. Claro, y además... Oye, y además, noticia, que damos proyecto nuevo aquí, en esta casa, en Canal Sur. Pues sí. ¿Es que se puede contar? Oye, pero es que tú, ¿cómo te has enterado? Porque yo me entero de todo, aquí en mi gran noche, pues hija mía, pues nos enteramos de todo. Cuéntame lo que me puedas contar. Pues nada, que empezamos un programa, es que no sé si puedo contar, pero va a tener un concurso y va un poco de costura, pero va a ser una costura flamenca. ¡Ole! Va a ser una cosita un poquito de nuestra tierra y creo que con muchos ingredientes, es que va a hacer que el programa sea muy divertido y, pues eso, no sé, es que no puedo contar mucho. Ay, que bien, bueno, yo me voy a poner... Estoy ahí que no sé lo que puedo decir y lo que no. Me voy a poner a practicar, eh, costura, por si me puedo pasar un día a verlo. Bueno, pues ya le puedes dar bien, porque aquí seguramente vendrá gente estupenda.